La orden de captura número 4588, José Gregorio Ramos, con número 80, número 404, que es 15. Miembros del CTI de la Fiscalía capturaron a José Gregorio Ramos Jiménez, señalado de ser el responsable del asesinato de Deimer Mora, el habitante de calle que murió quemado con gasolina el pasado mes de enero en las aguas de Ibirico. Miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron a José Gregorio Ramos Jiménez, señalado de ser el responsable del asesinato de Deimer Enrique Mora, que murió quemado con gasolina el pasado mes de enero en el municipio de La Jagua de Ibirico. Los familiares de la víctima fatal, quien era un habitante de calle, en días anteriores le solicitaron a las autoridades celeridad en este caso, ya que este sujeto representa un peligro para la sociedad. Se conoció por parte del ente acusador que el sindicado había tenido problemas con Ramos Jiménez, y esto habría sido la causa de los móviles del crimen. El procesado será judicializado por el delito de homicidio agravado y la Fiscalía solicitará en la audiencia concentrada medida intramural. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.